Carlota Corredera se planta ante el linchamiento a Lidia Lozano al descubrirse su complot con Antonio David Flores. Rocío Carrasco ha revelado que Lidia Lozano mintió sobre el convenio regulador que firmó con Antonio David Flores en el 2003, sobre la custodia de sus hijos. La primera parte del séptimo episodio de la serie documental Rocío Contar la Verdad para seguir viva, con Carlota Corredera al frente, versaba sobre la custodia compartida que Rocío Carrasco y Antonio David Flores alcanzaron con sus hijos. Todo por medio de un convenio regulador que se firmó el 18 de julio del 2003, que se ha puesto en el foco de la quinta entrega y Lidia Lozano, presente en plató, Rocío ha mostrado todas las cláusulas que constaban en ese documento. Fue un texto vinculante, propuesto por ella misma, en el que le ofrecía al que fuera su marido compartir la custodia de los hijos durante 15 días cada uno. Sin embargo, en aquel momento se difundió intencionadamente un dato falso sobre los términos de ese convenio. Él insinuó en los platós y a periodistas que había tenido que renunciar a cierto patrimonio económico para conseguir esa custodia compartida con Rocío y David Flores. El interés de Antonio David porque circulara esto en la prensa fue máximo. Prueba de ello es que ese acuerdo se refrendó un 18 de julio y un 21 de julio. Sobre tres días después salió en portada firmando por Lidia Lozano lo que hay detrás del contrato entre Rocío y Antonio David. Se titulaba, en la revista se cuenta lo que le ha contado él y deja caer que todo es a cambio de la sociedad que compartían. Pero era falso y la colaboradora lo firmó sin contrastar. Vamos aquí Lidia Lozano como siempre cubriéndose de gloria. La protagonista del documental de Telecinco ha asegurado que fue el padre de sus hijos quien filtró el convenio. Con mentiras y Lidia y además de la que la utilizó, él lo hace en convivencia con ella. Ella sabe que el convenio que narra en la revista no es cierto. Sabe que no ha tenido que renunciar a nada. Que al revés, que lo que se le ha dado ha sido toda la facilidad del mundo. Ella lo sabe, relata. Tras emitirse esa primera parte del capítulo, Lidia Lozano ha mantenido el silencio durante unos segundos y ha confesado que se sentía fatal y engañada por Antonio David. Mucho para mí era noticia que tuvieran un acuerdo, pero más fuerte era como se me dio la noticia. Que todo era a cambio de dinero. Al mismo tiempo, el público le empezaba a lapidar en redes sociales por cómo había quedado públicamente y han exigido su perdón. El revuelo que ha generado ha sido tal que la propia Carlota Corredera ha hecho un alto durante el episodio para salir en defensa de la colaboradora y pedir a la audiencia que no centraran sus críticas en ella. Que no perdáis el foco. Lidia habrá cometido errores. Creo que ya ha reconocido cosas. Pero no perdáis el foco. El que tenía la información era Antonio David. Ha comentado. Sí, la información la tenía Antonio David, pero quien tenía que contrastarla era Lidia Lozano, que no lo hizo. Vamos, que se vuelve a cubrir de gloria. El que manipuló el convenio para que se publicase lo que le venía bien fue Antonio David. Entonces, criticarnos, como siempre, en libertad. Pero vamos a focalizar. Esta es mi opinión y ya vosotros podéis decir lo que queráis. Igual que Lidia se puede defender solita. Pero me apetecía decirlo. Ha sentenciado, sin embargo, las reacciones estaban servidas. Y os leo unos cuantos tuits de lo que la gente ha dicho, para que sepáis por dónde va Lilo. Un tuit. Otro. Lidia Lozano. Ha quedado retratada. No solo ella, el periodismo de esta época, que por tal de tener información y ganar dinerito, ni comprueban lo que les llegaba. Muchos han participado en el dolor de Rocío Carrasco, y siendo conscientes de que no se contaba la verdad. Otro. Lidia Lozano va a acabar por los suelos. Dale dos capítulos más. Otro. Ahora estás engañada, Lidia. Venga, Lidia Lozano, deberías de tener un poquito de cabeza y ser más lista. Hasta deberías de pedir disculpas a Rocío Carrasco porque has dicho cosas feas. Al menos tu compañero Kiko Hernández lo ha hecho y chapó. Otra. Mínimo, lo primero pedir perdón y después te explicas. Otra. Y la audiencia estamos engañados por Lidia Lozano, cómplice de la desinformación. Otra. Lidia, hija mía, que no. Que no haces ni periodismo ni haces nada. Que eso no es trabajar, eso es soltar cosas a lo loco. No contrastas nada. No leer ningún papel oficial. No haces nada. Otra. Lidia Lozano comprobando la veracidad de sus fuentes. Otra. Lidia Lozano es una mística. No ve nada, pero lo publica. Otra. La de Guantás, sin manos, que está dando Rocío Carrasco, no solo a Antonio David, sino a otros colaboradores como Lidia Lozano. Son brutales. Yo de Ilenia Carrisi, lo de Ilenia Carrisi se queda corto. Otra. ¿Qué tiene que pasar para que Lidia Lozano se plantea seriamente su profesión? Otra. Chillismo Lidia Lozano va a acabar hundidísima. Otra. Lidia Lozano contrastando informaciones. Y se ve una... Un papelito, una foto, que pone... No hay lista, no hay información. O sea que la información se la inventa. Otra. Lidia Lozano comprobando una vez más que la ha metido la pata con el tema del convenio entre Rocío Carrasco y Antonio David. Otra. Yo esperando a que Lidia Lozano pida perdón. Y ahí se ve una calavera. Y la última. Lidia Lozano en su vida contrasta algo realmente. Váyatela. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.